Ya me anda de calor compadre, uff, muchísima calor que está haciendo Bueno, para que le siga dándose Ahí le aventamos el popurrí del chalino, échense un grito Saludcita, saludcita Music Sax Salud es el copetillo, salud primo, órale Que haré lejos de ti, frena de mi alma Sin verte, sin oirte, y sin hablarte A cada instante intentaré olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Tengo el alma enamorada, no me hace pensar en corazón Tengo el alma enamorada, no me hace pensar en corazón De soñarme de soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi piel Si me das toda tu vida, yo te la doy también ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Ni si tu corazón tiene otro amor No tiene otro cariño Ni si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti ¡Arriba más caliente! Y de los temas consentidos por el público ¡Bárbaros! ¡Bárbaros! ¡Los encuentros! Si ha llegado el momento, ya quita El alma de hablaré ¡Sí, qué es tu corazón! ¡Ándate! ¡No te amas! Espero en mucho tiempo Pa' ver si cambiabas ¡¿Y cómo! ¡Nice, qué es tu corazón! ¡Sí, qué es tu corazón! ¡Sí, qué es tu corazón! Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero El te juro que aquí en mi pecho te está queriendo No, no y no Yo te quiero Si tu cariño se muere mi asco Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si aún no tomamos por olvidarte Y hasta el rico cuando te vuelvo a ver